Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan en este primer programa de Letras Francas. Yo soy Blanca Gómez y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un texto muy interesante. Es un cuento criollista, se llama El vaso de leche. No sé si ustedes ya lo hayan escuchado o lo hayan leído por ahí, pero pues bueno. Su autor es René Rojas, él es un escritor argentino, aunque sus padres fueron chilenos. El propósito de este programa, más allá de estar analizando estos textos, es también darles a ustedes un contenido extra. Es por eso que ahorita en los minutos que siguen escuchando el cuento para que se den una idea de cómo es que este escritor nos transmite toda esa magia de la realidad hecha fantasía o al revés de la fantasía hecha realidad. Es por eso que vamos a escucharlo. Terminando la lectura, pues entonces vamos a proceder con el análisis, la reflexión y lo que nos deja este texto. Afirmado en la barandilla del estribor, el marinero parecía esperar a alguien. Tenía en la mano izquierda un envoltorio de papel blanco manchado de grasa en varias partes. Con la otra mano atendía la pipa. Entre unos vagones apareció un joven delgado, se detuvo un instante, miró hacia el mar y avanzó después caminando por la orilla del muelle, con las manos en los bolsillos, distraído o pensando. Cuando pasó frente al barco, el marinero le gritó, oiga usted, mire. El joven levantó la cabeza y sin detenerse contestó, hola, ¿qué? ¿Tiene usted hambre? Hubo un silencio breve durante el cual el joven pareció reflexionar y hasta dio un paso más corto que los demás, como para detenerse, pero al fin dijo, mientras dirigía al marinero una sonrisa triste, no, no tengo hambre, muchas gracias marinero. Muy bien. Sacóse la pipa de la boca, el marinero escupió y colocándosela de nuevo entre los labios, miró hacia otro lado. El joven avergonzado de que su aspecto despertara sentimientos de caridad, pareció apresurar el paso como temiendo arrepentirse de su negativa. Un instante después, un magnífico vagabundo, vestido inverosímilmente de harapos, grandes zapatos rotos, larga barba rubia y ojos azules, pasó ante el marinero y este sin llamarlo previamente le gritó, ¿tienes hambre? No había terminado aún su pregunta cuando él, atorrante mirando con sus ojos brillantes el paquete que el marinero tenía en sus manos, contestó apresuradamente, sí, sí señor, yo tengo hambre, sonrió el marinero, el paquete voló en el aire y fue a caer entre las manos ávidas del hambriento, ni siquiera de las gracias y abriendo el envoltorio calientito aún, sentóse en el suelo, rastregándose las manos alegremente al contemplar su contenido. El joven que pasara momentos antes, parado a corta distancia de allí, presenció la escena. Él tenía hambre, seis días hacía que vagaba por las callejuelas y muelles de aquel puerto. Estaba poseído por la obsesión terrible del mar, que tuerce las vidas más listas y definidas como un brazo poderoso, una delgada varilla. Aunque era muy joven, había hecho ya varios viajes por las costas de América del Sur en diversos vapores, desempeñando distintos trabajos y faenas, faenas y trabajos que en tierra no tenían casi aplicación. Convencido de que no podría resistir mucho más, decidió recurrir a cualquier medio para procurarse alimentos. Caminando, fue a dar delante de un vapor que había llegado la noche anterior y cargaba trigo. Una hilera de hombres marchaba dando la vuelta al hombro de los pesados sacos desde los vagones, atravesando una planchada, hasta la escotilla de las bodegas donde los estiveros recibían la carga. Fue aceptado y animosamente formó parte de la larga fila de cargadores. Durante el primer tiempo de la jornada trabajó bien, pero después empezó a sentirse fatigado. Cuando marchaba con la carga al hombro, viendo a sus pies la abertura vertiginosa formada por el costado del vapor y el murallón del muelle, en el fondo del mar, manchado de aceite y cubierto de desperdicios, gogloteaba sordamente. A la hora de almorzar hubo un breve descanso y en tanto que algunos fueron a comer en los figones cercanos y otros comían lo que llevaban, él se tendió en el suelo a descansar simulando su hambre. Terminó la jornada completamente agotado, cubierto de sudor reducido ya al último. Mientras los trabajadores se retiraban, se sentó en unas bolsas, acechando al capataz y cuando se hubo marchado el último, acércose a él confuso y titubeante, aunque sin contarle lo que sucedía. Le preguntó si podían pagarle inmediatamente o si era posible conseguir un adelanto a cuenta de lo pagado. El capataz le contestó que la costumbre era pagar al final del trabajo y que todavía sería necesario trabajar el día siguiente para concluir de cargar el vapor. Por otro lado, no adelantaban un centavo. Le acometió entonces una desesperación aguda. Tenía hambre, un hambre que lo doblegaba como un latigazo pesado y ancho. Veía todo a través de una niebla azul y al andar vacilaba como un borracho. Mientras marchaba, resolvió ir a comer a cualquier parte. No pensaba huir, le diría al dueño, señor. Tenía hambre y no tengo con qué pagar. Haga lo que quiera. Llegó hasta las primeras calles de la ciudad y en una de ellas encontró una lechería. Un momento estuvo parado a la entrada indeciso, no sabiendo dónde sentarse. Por fin eligió una mesa y se dirigió hacia ella, pero a mitad de camino se arrepintió, retrocedió, tropezó en una silla, instalándose después en un rincón. Acudió la señora, pasó un trapo por la cubierta de la mesa y con voz suave en la que se notaba un dejo de acento español, le preguntó, ¿qué se va a usted a servir? Sin mirarla, le contestó, un vaso de leche. ¿Grande? Sí, grande. ¿Solo? ¿Hay bizcochos? No, vainillas. Bueno, vainillas. Volvió la señora y colocó ante él un gran vaso de leche y un platillo lleno de vainillas. Su primer impulso fue el de beberse la leche de un trago y comerse después las vainillas, pero enseguida se arrepintió. Sentía que los ojos de la mujer lo miraban con curiosidad y de tensión. Cuando terminó con la leche y las vainillas, se le nublaron los ojos y algo tibio rodó por su nariz, cayendo dentro del vaso. Un terrible sollozo lo sacudió hasta los zapatos. Inclinado estaba, y llorando, cuando sintió que una mano le acariciaba la cansada cabeza y una voz de mujer, con un dulce acento español le decía, llore hijo, llore. En la mesita ante él había un nuevo vaso de leche y otro platillo colmado de vainillas. Comió lentamente, sin pensar en nada, como si nada le hubiera pasado, como si estuviera en su casa y su madre fuera esa mujer que estaba detrás del mostrador. Estuvo un rato sentado, pensando en lo que diría la señora al despedirse, sin ocurrirsele nada oportuno. Al fin se levantó y dijo simplemente, muchas gracias señora, adiós. Adiós hijo, le contestó ella. La noche era hermosísima y grandes estrellas aparecían en el cielo de verano. Pensó en la señora rubia que tan generosamente se había conducido con él, haciendo propósitos de pagarle y recompensarle de una manera digna cuando tuviera dinero. De pronto, se sorprendió cantando algo en voz baja. Llegó a la orilla del mar y anduvo de un lado para otro, elásticamente, sintiéndose rehacer, como si sus fuerzas interiores antes dispersas se reunieran y amalgamaran sólidamente. Después la fatiga del trabajo empezó a subirle por las piernas en un lento hormigueo y se sentó sobre un montón de bolsas. Miró al mar, las luces del muelle y la de los barcos se extendían por el agua en un reguero rojizo y dorado, temblando suavemente. Se tendió de espaldas mirando al cielo largo rato. No tenía ganas de pensar, ni de cantar, ni de hablar. Se sentía a vivir nada más, hasta que se quedó dormido con el rostro vuelto hacia el mar. ¿Qué tal le pareció el cuento? La verdad es que a mí me causó mucha tristeza. Seguramente a usted el título también le llamó la atención, así como a mí. Dije, tengo que leerlo inmediatamente y así fue como lo hice. Este vaso de leche representa la salvación, o si no es que la salvación, al menos la esperanza para el protagonista. A poco no, al estar escuchándolo, se le vino a la mente llevar algo de comida a su boca o también guardarlo para regalarlo con posterioridad. La pobreza es hambre, es carecer de protección, es estar enfermo y no poder ir al médico. También es impotencia, es vivir al día, tener miedo al futuro. Es carecer de representación, pero más que nada de libertad. ¿Qué se hace cuando aparece ese nudo en el estómago? Cuando esa conexión entre el cerebro y las entrañas vacías llegan a cualquier hora del día y no hay nada para comer. La falta de recursos tanto económicos, morales como humanos, traen diversas consecuencias y esas consecuencias perjudican muchísimo a las personas que no tienen nada más que su único deseo de vivir. Aunque después de toda la tragedia que vive este personaje, hay un toque muy positivo. Uno de ellos es que él era amante del mar. Esa positividad de encarar la vida, de disfrutar el paisaje, de no nada más estarse sumergido en lo que a ti te atormenta, sino también ver las cosas buenas que hay a tu alrededor. Creo que es algo que nos deja que debemos de ser seres humanos, de rodearnos de lo que nos ayuda a crecer. Procuremos escribir nuevas y mejores crónicas, asegurándonos de que ese lápiz no sea de pasto y que su tinta no sea invisible. Muchas gracias por asistir a Letras Francas. En el próximo video vamos a estar viendo sobre el consumo. No se lo pueden perder.